¡Hola a todos! Soy John Holmes. Vale, ¿quién es John Holmes? Holmes es una de las mayores estrellas de la industria del cine porno. Mira quién acaba de entrar. Empiece la fiesta. Es la mejor fiesta en la que he estado. En el verano de 1981, Hollywood Hill será el sitio de moda. La vida era demasiado bonita. La fiesta no podía estar más animada. Todo puede ocurrir en Los Ángeles en verano. Las noches no podían ser más largas. El dinero o las pistolas en dos días. Y él no podía ser más grande. ¿Queréis verla? Sí. Enséñala, John. Soy su chica. ¿Qué ha pasado, John? Tuve que hacerlo, Sharon. No tenía elección. Hoy el sur de California está conmocionado por los brutales asesinatos que han tenido lugar aquí en Wonderland Avenue esta madrugada. Sé que tú y todos esos muertos de Wonderland intentasteis robar a Eddie Nash. Estás en peligro. Tienes que dejarle. John era el único que sabía lo del robo a Nash. No creas ni una palabra. ¿A dónde quieres ir? Dónde sea. A cualquier sitio. ¿Has vuelto a Wonderland? ¿Vas a hacerle a esos chicos de Wonderland lo mismo que me hiciste a mí? Eddie Nash te está apuntando con una pistola y dice que va a matar a tu mujer. ¿Tú qué harías? Val Kilmer Kate Basworth Josh Lucas Dylan McDermott Lisa Kudrow Voy a contarte una historia llamada Wonderland. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡jos 위ん miedo! Gracias por ver el video.